Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de el once de Ronald Koeman Porque en Mundo Deportivo y Sport avanza en que Ronald Koeman tendría un once ya diseñado Y vamos a comentarlo y vamos a ver qué nos parece, si es bueno, si es malo Venga, vamos a ello Bien, pues como decía, tanto Mundo Deportivo como Sport y varios medios hablan de que Ronald Koeman Ya tiene más o menos diseñado cuál va a ser su once Aquí yo os dije que Ronald Koeman iba a contar con el 4-2-3-1 Os lo dije al día de la presentación porque en muchos equipos donde él ha entrenado incluso en Holanda Contó muchas veces con el 4-2-3-1 Es una formación que le gusta mucho al técnico holandés al igual que el 4-3-3 Las dos las utiliza muchísimo y las dos yo pienso que las va a utilizar en el Barcelona Pero su idea yo creo que está clara y es el 4-2-3-1 En ese 4-2-3-1 hoy sacaban esto que vemos aquí Esa sería la alineación de Ronald Koeman En la portería del Stegen Neto y Peña Luego, banda derecha, Sergio Roberto, Semedo, Piqué, Araujo, Lenglet, Untiti Luego ponen en interrogación si viene Eric García Luego Jordi Alba y Junior Fir La defensa básicamente es la misma Es la misma defensa, no se ha fichado a nada Por lo cual, bueno, es un poco deprimente Lo del lateral derecho Vamos a ver, porque lo que decían los primeros días Es que Sergio Roberto no iba a ser lateral derecho con Ronald Koeman Ahora parece ser que sí Por lo cual yo no entiendo mucho eso Luego un doble pivote Donde estará seguro Frenkie de Jong Ahí yo creo que Frenkie de Jong va a jugar muy bien Se va a lucir porque es la posición donde más le gusta a él Busquets, Pjanic y luego por supuesto Ricky Putz, Aleñá O Wijnaldum si es que viene Aunque yo a Wijnaldum lo veo más como por delante de este doble pivote Donde está Griezmann, ahí vería yo a Wijnaldum como llegador Y para ayudar al centro del campo Por supuesto esto puede variar muchísimo Ricky Putz yo no lo veo en un doble pivote Pero Frenkie de Jong y Pjanic los dos juntos sí lo veo Pjanic de hecho jugó muchas veces de doble pivote Haciéndolo bastante bien Y tiene un trabajo defensivo bastante bueno Pjanic Y Frenkie de Jong más de lo mismo Incluso Frenkie de Jong ha jugado como central Entonces creo que es un doble pivote bastante bueno Busquets si está en forma también lo puede hacer bien Y arriba bueno pues variamos aquí la línea de tres Un media punta que será o Griezmann o Flip Coutinho Bien, esa es la posición de ambos Ahí pueden brillar, ahí sí Messi trincao como extremos derecho Aunque sabemos que Messi va a ser libre Y va a andar más por el centro y por todos los sitios Dembele y Pedri como extremos izquierdos Pedri vale como extremo También vale como media punta Y arriba Anso Fati, Martin Bradwood Y en interrogación ponen lo de Memphis Depay o Lautaro Porque se sabe que uno de los dos podría llegar A mí al principio esto me gusta O sea a mí la 4-2-3-1 me gusta Mucha gente dice que esto es un poco de fantasía y tal A mí no me lo parece Lo digo completamente en serio Creo que se puede presionar bastante bien Como estoy diciendo la defensa es una línea de 4 Si se trabaja tácticamente Si Ronald Koeman es capaz de mejorar a esta defensa Pueden hacerlo bien El doble pivote no me disgusta para nada Frenkie de Jong con Pjanic También está Busquets Y vamos a ver si llega un refuerzo No me disgusta El media punta es una figura que a mí me gusta mucho En los equipos que el Barça en los últimos años no ha contado con media punta Y que tenemos dos de los mejores del mundo Griezmann de media punta es de los mejores del mundo Ahí es donde ha triunfado él toda su carrera Messi también puede jugar ahí por supuesto De hecho se va a ir alterrando con Griezmann seguro Y Filipe Coutinho ¿Queremos ver al mejor Filipe Coutinho en el Barcelona? Pues bien tiene que jugar ahí ¿Vale? Tiene que jugar ahí o como interior en un 4-3-3 Pero ahí es donde Filipe Coutinho puede sacar lo mejor de sí mismo Luego yo creo que unas bandas rápidas En esa Dembélé En esa Trincao Que la gente se olvida Pero se han pagado más de 30 millones por este futbolista Que es muy bueno Dembélé ojalá sea su año Explosividad, velocidad, desborde ¿Vale? Por ambas bandas Y arriba Ansu Fati Que yo lo estoy pidiendo de 9 A mí me gusta Ansu Fati de 9 En las categorías inferiores jugó de 9 Y puede hacerlo bien Martin Bradwood yo creo que se va a ir Y ahí vendría o Memphis Depay o Lautaro Y si viene Memphis Depay Se puede ir alternando su posición como extremo Porque también vale Es muy polivalente ¿Qué os parece esto? Yo creo que Dembélé Si tú lo obligas Si tú le das la orden Oyes Defiende Presiona Lo va a hacer Griezmann Defiende mucho Griezmann hace un trabajo Y hace un despliegue Y una presión alta Brutal Ahí están los datos No hace falta ni tener una opinión Ni nada Ahí están los datos De kilómetros corridos Por Griezmann En los partidos Es bestial Es bestial Griezmann defiende Y lo hace Y por supuesto Que eso no se puede negar Por lo cual a Griezmann Tú le pides intensidad arriba Y lo va a hacer Ansu Fati Solamente hay que verlo El último partido Con la selección Como presionaba Ansu Fati Como Luis Enrique Le dijo Si si tú A regatear A desbordar A meter goles Pero cuando no tengas el balón Te quiero arriba Presionar y trabajar Como el que más Y lo hizo Si habéis visto El último partido de España Habéis visto Cómo presionaba Ansu Fati La salida de balón Eso lo puede hacer El único que más Me puede generar dudas A la hora de hacer eso Es el Leo Messi Porque lógicamente Con 33 años No va a estar Para presionar Todo el partido Pero si contamos Que Griezmann Dembele Ansu Fati Y los que están arriba Pueden Hacer una presión alta Yo creo que sí Si no entrenas 40 minutos Y entrenas Con doble sesión Como están haciendo Y se entrena bien Se puede hacer esto Se puede hacer Se puede presionar Y aguantar el partido Y estamos hablando De gente muy joven Que puede hacerlo Griezmann Ansu Fati Dembele Trincao Vamos Lo pueden hacer perfectamente Si no a mí Que alguien Me lo explique Cómo hizo el Bayern Para jugar Con Müller Con Lewandowski Con Gnabry Con Perisic Con Thiago Alcántara Cómo hizo el Bayern De Múnich Cuando Si vemos el once Del Bayern de Múnich Es muy ofensivo También Es muy parecido a este Muy ofensivo ¿Qué pasa? Es un equipo Que entrena Es un equipo Que físicamente Está muy bien Que están como toros Pues lógicamente Aguantas eso A mí esto no me parece Algo de Fantasía De verdad Es la 4-2-3-1 Para mí es una de las mejores Formaciones que hay Siempre y cuando La sepas utilizar Y tengas futbolistas Para eso Me parece de las mejores El 4-3-3 También está bien Ronald Koeman También lo utilizará Eso seguro Pero vamos a abrir Un poco más la mente Y no estangarnos Solamente en el 4-3-3 No Creo que está bien Y esto también te aseguras Tener la posesión España cuando ganó El Mundial No jugaba con la 4-3-3 España cuando ganó El Mundial En el año 2010 Con Xavi Con Iniesta Con Silva No Con los de la posesión España jugó Con la 4-2-3-1 España jugó Con esta formación Y teníamos la posesión O sea, se puede Si tenéis a gente Como De Jong A gente como Pianic Como Ricky Putz Como Coutinho Messi Tienes que tener Vamos La pelota seguro Seguro No se necesita Tampoco que haya ahí En un doble pivote Gente Vamos Como Makelele No Tú ten la posesión Tú ten la pelota Y luego por supuesto Pianic Y Frenkie de Jong Os aseguro Que pueden hacer Un doble pivote Muy bueno Estoy seguro Convencido Al 100% De Frenkie de Jong No tengo dudas Y de Pianic Simplemente Tampoco Porque lleva muchos años En la Juventus Y sabe perfectamente Lo que es defender Lo sé Y como digo Bueno pues De esto dependerá El partido No todos los partidos Vas a salir con la 4-2-3-1 También tienes que estudiar El rival En otras Pues jugarán con un 4-3-3 Con Ricky Putz Como interior Y tal Vale Pero así Si queremos hacer brillar A todos Está muy bien Aseguramos Una buena delantera Aseguramos Que haya goles Que haya desborde Tener la posesión Y repito Te aseguras Defender bien Si los de arriba Ayudan Que tienen que hacerlo Porque si no El entrenador Tiene que sentarlos Ya está Gente como Dembélé Como Griezmann Como Ansu Fati Como Trincao Tienen que correr Como el que más Son jóvenes Tienen piernas de sobra Para aguantar los 90 minutos Y si los entrenamientos Son como tienen que ser Y como están haciendo Ronald Koeman Como digo Que son entrenamientos De 60 minutos A 90 minutos No tiene por qué haber Ningún problema Ninguno Ninguno Y cuando el equipo rival Ataque Las bandas Que se replieguen Ni más ni menos Están obligados a eso Y yo creo que lo pueden hacer Si el entrenador Así lo manda O sea A mí esto Me gusta No me parece que sea Fantasía Vamos Ninguna De hecho hay muchos equipos Que juegan así Hoy en día Y están en la élite Por cual Bueno Vamos a ver Si Ronald Koeman Es capaz de hacer funcionar esto Esta es otra cosa Luego Hay que verlo En la práctica Qué tal rinden Cómo lo hacen Cuál es el plan Pero a mí esto Así de primeras A mí me gusta Lo único que no me gusta Es la defensa Porque es que es la misma defensa Que estos años Es lo único Que menos me gusta Pero también os dije hace Un par de días Que Ronald Koeman Fue de los mejores centrales Del mundo Por lo cual Yo Tengo la esperanza De que Ronald Koeman Sepa sacar lo mejor De esta plantilla Y sepa sacar lo mejor De la defensa Y mejore mucho tácticamente Porque él fue defensa Y hombre Algo entenderá Entonces Lo dicho Este es el once Que está Diseñando Ronald Koeman Lo apunta como digo Sport, Mundo Deportivo Y otros medios Por lo cual parece ser Que va a ser claro Este Por lo menos Los primeros partidos Vamos a ver si es cierto Vamos a ver que tal Repito A mí esto me ilusiona A mí esto me gusta No lo veo desorbitado Siempre y cuando Como digo Se trabaje bien Si estás bien físicamente Bien tácticamente Estás comprometido Y los futbolistas Jóvenes Como Anso Fati Como Dembele Como Griezmann Como Trincao Corran Y de lo máximo De sí mismo Se puede hacer Una presión alta Y de replegarse Perfectamente A ver si ahora Va a resultar Que los demás equipos Pueden Y el Barça no puede El Barça es imposible Que lo haga El Barça Vamos Es algo descabellado ¿Por qué? Si equipos como el Bayern Pueden hacerlo El Barça ha sido bien las cosas Y un trabajo Digno Y como tiene que ser Lo puede hacer también Pero esto es teórica Como digo Vamos a ver Qué pasa en la práctica Pero esto es posible En mi opinión Sí es posible Siempre y cuando Se trabaje duro Lo dicho Quiero que os dejéis En los comentarios Qué os parece Este posible once De Ronald Koeman La formación 4-2-3-1 A mí me gusta Quiero saber vuestra opinión Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo